Agua el que va atuando el marcador Viera, el juez Pita y marca, el juez de cancha, es Esteban Otogil, el juez del bar es el señor Fuentes. Pita y marca que todos los electrodomísticos los comprasen electro cinco esquinas de espando. Es Neira que arroja la flota al medio, la va pidiendo la fuita a Quintero, coloca con escapa acá, se estiraron. ¡Gol! ¡Gol de la luz! Un tiro de larga distancia, anunciado al ángulo superior derecho, abrió el score, la luz transcurre en ocho minutos con veinte segundos. Repito, un disparo, por lo menos para mí, no tengo un Teodolito Amán, pero para mí, de treinta metros, fueron varios elementos. Entre ellos es que a Pajase la pedía Neira, la pedía Quintero, sacaron un disparo formidable. La pelota anidada, besó las mallas, junto al vertical derecho, pasó a ganar sorpresamente la luz, porque era algo más protagónico. El equipo de Peñarol, entrando en la acción el futbolista Neira, sacando violento disparo. Muy bien, realmente felicitados por sus compañeros. El tiro fue bárbaro, creo que a Pajase arrastró varias marcas. El disparo fue genial, del botija Neira con golazo, Neira pasó a ganar la luz. No pareció convincente la respuesta de Tiago Cardoso, una pelota llovida, todavía no se había delineado el partido en sí, no habían pisado las áreas, y de un remate, acaso un tiro de otro partido, pasó a ganar el elenco de Puros, y es noticia aquí en el Centenario. Habitat, hacemos la vida más fácil. De Sebastián Rodríguez para Carlos Sánchez. Gol de Neira, está ganando por el Campeonato Uruguayo La Luz. Tenemos unos 17.000 espectadores. Nuche, con alta temperatura, va a levantar la pelota Carlos Sánchez. Garantía y pico, levanta Sánchez, va a abrir Hernández, ahí está, gol de Neira. Gol de Peñarol. Acaba de empatar Menose, una garantía Carlos Sánchez, el levantamiento de córner, esta vez del ángulo formado por América y Colombia, y Menose que le gana a los zagueros Carrero y Cardoso, dejando atónito al portero Méndez. Rápidamente empató Peñarol, cuatro minutos y fracción más tarde de la apertura de Neira. Está en uno a uno por el Campeonato Uruguayo, ingreso muy oportuno del zaguero Menose para Peñarol. Y acaso algo parecido a lo que sucedió en el otro arco, el arquero tampoco respondió adecuadamente, lo anticipa en el área menor, se quedó Ramiro Méndez, aprovechó Menose, Peñarol no le dio tiempo ni a saborear el triunfo, se empató y le ha dado más vivacidad al comienzo del juego en el centenario. Habitat, hacemos la vida más fácil. Ha tomado la pelota de los santos, pide... Está Arezzo, pero está como pegado al cuerpo de Arezzo, Carlos Sánchez, bueno, Arezzo colocó la pelota. Tiro penal, estamos en 52 minutos, hablando muchísimo el portero Ramiro Méndez con el árbitro Tojil, está transmitiendo el ental, ahí amarilla, hay tarjeta, hay tarjeta para el futbolista, Ramiro Méndez, tarjeta amarilla. Tarjeta de I, la tarjeta de los uruguayos. Ha colocado la pelota Arezzo, 20.000 espectadores, transmite la radio del fútbol, está en uno a uno, abrió el escorneira, empató Menose, le va a pegar Arezzo, Arezzo con manos en la cintura, a cuatro metros de la pelota, los compañeros alientan al portero Ramiro Méndez, con camiseta rosada, arco de la colombe, Arezzo derecha, ¡GOL! ¡GOL de Peñarol! Cacheteó muy bien la pelota Arezzo, junto al vertical izquierdo, se pone la mano en los oídos, como diciendo, ¿qué dicen ahora? Y Arezzo, cachetea la pelota en el penal sancionado, sin dilaciones, sin titubeo, menos mal que no hubo que ir al VAR, y está decretando Arezzo, el segundo gol de Peñarol, va a terminar el primer tiempo, festejan los 20.000 espectadores, Peñarol 2, La Luz 1, pero el campeonato de Guayo, cacheteó magníficamente la pelota, el piloto Arezzo. El mérito de convertir en el momento justo, de pegar antes del cierre de la primera etapa, como para hacer borrón y cuenta nueva, Peñarol no había jugado bien el primer tiempo, La Luz tácticamente lo había superado, lo había tenido a mal traer con remate de media distancia, el equipo no funcionaba, la línea de tres, los carrileros, estaba inconexo y muy estirado Peñarol, y en una de las pocas oportunidades, se encuentra con el penar, la imprudencia de Quintana, que había jugado notable, pero así es el fútbol, Arezzo no perdona, castiga, y pone en ventaja, acaso sin merecerlo, al conjunto Mirasol. Habitat, hacemos la vida, más fácil. Terminó el primer tiempo, frente a 20.000 espectadores, se está acomodando el calzado deportivo, el espigado Zagero Cardoso, meredando el punto menor, a buscar de cabeza el tanto del empate, lo está esperando, hay córner que va a tomar la luz, del ángulo formado, para la tribunación olímpica, y Colombre, estadio centenario, 20.000 espectadores, levantará la luz, al segundo palo se va colocando, el futbolista es Capacassi, pide Roberto Hernández, viene al centro, despeja la saga, ha reboto, saca un voleo Roberto Hernández, despeja la pelota Sarabia, que recién entra al campo de juego, marcó Adrosanto, ha vuelto Adrosanto, con Hernández, sacan un voleo, peinó la pelota Cardoso, y despeja Rossi, ha vuelto Rossi por el sector derecho, va Rossi por el lateral, se escapó del primero, va escabulléndose en el segundo, le tiran un golpe, muy bien Rossi, le tiran un golpe, escapó, lanza la pelota en dirección de Sarabia, Sarabia que levanta la quintana, va expreso, la bajó bastante bien, enganchó la quintana, corrió, llegó al medio, ahí está, remataron, viene, gol de Peñarol, gol de Peñarol, Arezzo, Arezzo, anda a buscar a la quintana, la hizo toda la quintana, y Arezzo, logró tocar la pelota, que en cámara lenta, dando a Botizo, cuando ya la ha superado, Ramiro Méndez, descrita los 20 minutos, Arezzo, el segundo de su cosecha, pero que vayan a buscar el botija, a la quintana, arquitecto del gol, culminado por Arezzo, ante una saga La Luz, que se partió en cuatro pedazos, no dando pie en bola, Peñarol 3, La Luz 1, el segundo gol de Arezzo, premio, a su gran dosis, de ubicuidad, muy bien, ante la quintana, gana Peñarol, por 3 a 1, una pelota que estaba, en defensa para Peñarol, porque La Luz, buscaba con sus herramientas, y sus limitaciones, el tanto de la igualdad, pero no lograba consolidar, y cerrar la victoria, y una salida rápida, de los rápidos de Peñarol, Rossi, un pase largo de Sarabia, lo contó todo máximo, la velocidad de la quintana, Fattoctum, desequilibrante en Peñarol, cesa la victoria, y da la sensación, que le pone la tapa, a un partido, donde el aurinero, no mostraba su mejor versión, hábitat, hacemos la vida más fácil, bueno, Aria saca, Coelho, córner, que va tomando, el equipo la nubia, en el centro, se cerró la pelota, la va peinando, cuando no, Jonathan Rá, es frico lejos, el segundo palo, va corriendo el blanco, el Rosanto, que va tocando, más atrás, pide Quintana, pide Cardoso, pide el portero, la pelota más atrás, al golquipa Ramiro Mendes, repone el portero, y usted reponga, su repuesto original, en Yaguaro, la importación, distribuidor oficial, Chevrolet, dale, seguro Barda, cuando va Rollón, espera, entra Rollón, tiró cruzado, gol, gol, de la luz, de Zurda, entra Rollón, tiró de izquierda, puño que se cierra, se agita, hace a su gente, apostado a la tribuna América, y cuando parecía sentenciada la cosa, cuando todavía faltan ocho, anota bien Rollón, frente al estatismo del fondo, Peñarol, entre Menosa y Milán, decretando Rollón, con tiro cruzado, a la izquierda, Teago Cardoso, el segundo tanto de la luz, ahora gana Peñarol, 3 a 2, en definitiva, tendremos una final, que puede ser emotivo, sin duda, máximo, porque la luz no bajaba los brazos, Peñarol tenía el partido, en teoría, controlado, es más, el tercero de Peñarol, cae, cuando Fuentes había hecho 3 cambios, Pará, Pará, que va Sarabia, Pará, Pará, que tira, Pará, Pará, que ataja el portero, ataja Méndez, vuelve la pelota a la luz, y Carlitos, y este goleador, que ya ha demostrado, su carpeta, sus credenciales, no perdona, movió notablemente la pelota dentro del área, definió cruzado, y le pone un manto de suspenso, al final del juego, en el centenario, hábitat, hacemos la vida, más fácil, ahora los jugadores, Pará, Pará, que va Quintana, Pará, Pará, Arroyón, ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De la luz, de cachetada Arroyón, que por festejo indebido, quedó con el torso desnudo, se sacó la camiseta, va a recibir tarjeta amarilla, Peñarol, sobró el equipo de la luz, Peñarol, pensó que esto estaba liquidado, igual tiene tiempo el equipo de área, para darlo vuelta, pero realmente hay que defenderse con la pelota, hay que buscar ataque, nervioso el banco de Peñarol, hay tarjeta, hay empujones, hay golpe, hay golpe, se arma un toletole bárbaro, estimados amigos, en Pato Arroyón, están 3 a 3, 41 minutos con 20, yo vi tarjeta de color amarillo, alguna de color rojo, alguna de expulsión, si escucho, adelante móvil, 2 rojas, una para un suplente de la luz, y otra para el banco de Peñarol, un jugador de 1.000 suplentes, perfecto, suplente de uno, y de otro equipo, con tarjeta roja, gran mérito de la luz, castigo tremendo, a un equipo de Peñarol, que por sobrador, dio el partido, ganado de antemano, lo podrá ganar, por el peso individual de su figura, lo podrá ganar, pero el susto que se lleva, y de novela, están 3 a 3, al punto tal, de que Alfredo Arias, sacó a Ignacio de la Quintana, que era un azote permanente, en velocidad, pensó que el partido, lo tenía asegurado, se descansó en la ventaja, se descansó en la defensa, una defensa, que no dio respuestas, firmes, en toda la noche, la velocidad, el contragolpe, y la definición, de Nicolás Rollón, se iluminó, para, para, hay corrida, hay corrida sin golpe, reciente tarjeta amarilla, para Teo Cardoso, es un desbande, esto ahora, se ha descontrolado, entre los suplentes, de uno y otro equipo, se ha descontrolado, la situación, igualmente hay más gente, que se para, que pone rayociño, que aquellos que han perdido, la cordura, 3 a 3, el partido, disculpame, Carlos Barraquian, adelante, creo que uno, de los expulsados, es el vasco, Matías Aguirre Aray, que hoy aparecía, por el primero, en el plantel, como suplente, de Peñarol, perdió, la cabeza, el equipo carbonero, el festejo, seguramente, indebido, de la luz, que fueron a festejar, y a celebrar, frente al banco, de Peñarol, la bronca, con el Tata González, saltaron los suplentes, la verdad, un lío enorme, esperemos que se calmen, los ánimos, cuando, parecía, que la luz se perdía, en la noche callada, se prendió, la lamparita, lo tenía ganado, Peñarol, bueno, se ve que no, lo empató de atrás, el equipo de Fuentes, Habitat, hacemos la vida, más fácil, gole, la noche, para crecer, máximo, sí señor, Quintero, junto a, a mi yacé, tiro penal, que va a tomar, Arezzo, final, electrizante, final, que nadie preveía, en el primer cuarto, de hora, y segundo tiempo, en adelante, tiro penal, que va a tomar, Arezzo, el VAR, participó activamente, la sensación, de Matías Vallejo, fue la misma sensación, que intercambiaron el juez de cancha y el juez del bar, que un toque desestabilizador tiro penal que va a tomar Matías Arezzo para Peñarol en la hora para quien. Ha tenido de todo el partido, absolutamente de todo atiende el llamado de Fuentes Ostojic, corrige su decisión, él estaba cerca de la jugada, con visión aparentemente despejada, cambia la determinación en cancha y entiende de que el toque es propio como para que el jugador de Peñarol pierde estabilidad y bueno, sanciona el penal a través del bar y la chance para la victoria del equipo carbonero. Bueno, tiene el tiro de la victoria, Arezzo caí, ya hizo dos de los tres goles, el otro fue Menoze Arezzo hizo dos, el atacante Rollón hizo dos, están tres a tres, el penal un ratito más y termina el partido arco de la tribuna, entra muy repleta, está a cinco metros de la pelota el futbolista Arezzo, mira fijo la pelota, se mueve sobre la gola y, sobre la raya de gol, Ramiro Méndez, entra Arezzo, de derecha, gol de Peñarol Arezzo, va a ganar Peñarol, agónico, angustiante triunfo, cachetea la pelota Arezzo, el juez en cancha, no vio el penal, lo convocó el bar, fue el juez al bar, desestimó la protesta de la luz, cobró la pena máxima y con mucha jerarquía, tremenda la jerarquía del botija Arezzo, decreta otro gol, Peñarol va a ganar 4 a 3 en un final totalmente inesperado, colgalo Arezzo, colgalo y esa es la mejor noticia, además del triunfo de Peñarol los goles de Matías Arezzo, hacía mucho tiempo que no encontraba un goleador que rubricara, que firmara y que pagara rápidamente su contratación con goles, no le tembló absolutamente nada, un partido cambiante, un partido emocional, un partido al borde del reglamento que Peñarol lo rescata en el final y atrapa la punta del torneo de apertura. Habitat, hacemos la vida más fácil.